Bueno, una vez que terminada el proceso de interacción entre la parte de diseño arquitectónico y estructural, que ya teníamos congeniada la idea de cómo ejecutar la obra, se contrató una empresa constructora. Del Norte Ingeniería se llama, que bueno, ya habíamos trabajado en otra obra y fue la que ejecutó el hormigón. Se requiere sí de mano de obra especializada, o sea, un albañil no puede hacer, necesitamos de carpintero, dobladores, armadores, gente que sepa entender un plano de encofrado, porque no deja de ser una estructura de hormigón armado. Entonces, por eso se requirió de una empresa que se dedique al rubro de ejecución de hormigón. Sí, el día previo al hormigonado veníamos, tomamos los niveles, la verticalidad del tabique, que verificábamos que las instalaciones no se movieran. Fue un trabajo que tuvimos que hacer en equipo, con los instaladores, eléctrico, gasista, sanitarista. Bueno, nosotras que hacíamos un poco la dirección de todo eso, la empresa constructora con la gente que venía a hacer la ejecución del hormigón. Así que tiene que ser un trabajo en equipo, ninguno se puede llevar mal. Si bien es un momento tenso, el momento del hormigón, una vez que eso termina y después se hace el desencofrado, ya pasó la mayor tensión. Pero hasta el momento previo de tirar el hormigón es un momento que hay que articular tantos rubros y tantas cuestiones que es bastante tenso porque todos queremos que salga bien. Bueno, ese también es un desafío, fue un desafío principalmente para mí, porque es mi primera experiencia en este tipo de obra, poder dejar todo planificado, hablamos de todo lo que son instalaciones, instalación sanitaria, desagües, instalación eléctrica, la misma estructura, todo planificado para que en el momento de hacer el hormigón de cada tabique de la casa ya tengas todo planificado y todo listo para después no tener que romper. Porque la idea es que vos en esta casa cuando levantes ese tabique y esté hormigoneado no haya más nada que hacerle, no hay que revocar, no hay que dar fino, grueso, material de frente, nada. El hormigón es el protagonista, así que bueno, fue desafiante poder pensar todo y que quede todo listo antes de la ejecución de los tabiques. ¡Gracias!